Mano derecha, empezado. Mano derecha, tu interrepetición. Venga, mano derecha. Para Fran, que no me he dado cuenta. Empieza, Fran. Puedes seguir con la mano izquierda. ¿Sigo con la mano izquierda? No, no, tú sigue con la derecha. Venga, ya puedes con la mano izquierda, Fran. Vale, con tres vosotros. Ya podéis empezar con tres. Te he dado tres seguro. Venga, ya podéis hacer la lectura. Toma. Toma. Vale, los dos de este lado. Aquí no, en... No, no, no. Ah, pues... Tenéis vosotros dos vídeos. Yo digo porque luego... Vale, Fran. Vale, Fran. Gracias.